3, 2, 1 En Dilo Online vamos a platicar de un tema muy interesante que además de todo muchas personas se preguntan, nos cuestionamos que lleva prejuicio, que lleva aceptación y que habla de la diversidad y es precisamente la transexualidad. Así que Vero nos acompaña, muchas gracias. Vero, por estar con nosotros. Tenemos muchas preguntas. De entrada, bueno, habrá gente que preguntará, ¿qué eres? Y suena así de rudo, duro y terrible. A mí decir, soy una persona, soy un ser humano. ¿Cómo lo definirías? Bueno, primero soy persona. Exacto. Segunda, me considero mujer. Y tercera, soy transexual porque nací con un sexo biológico pero del cual nunca me sentí completamente a gusto. Realmente, de hecho, no me sentí a gusto viviendo en ese rol de género, en el masculino. Sí fue desgastante. Sí, totalmente. Bueno, previo irnos a las preguntas de la diferencia entre nombres que se han probado científicamente, psiquiátricamente, que se ha hablado sobre estos términos, ¿cómo te das cuenta tú que no eres feliz? ¿En qué momento de tu vida? ¿Más o menos a qué edad? Mira, creo que siempre lo viví desde la escuela, me daba cuenta de que eras diferente a los demás. Entonces, cuando ves que eres diferente a los demás, cuando te das cuenta de que no encajas, entonces eso te deja infelicidad. Yo viví bullying, viví como que yo quería buscar la aceptación de los demás y no la encontraba. Pero todavía no tenías definido el por qué. No, exactamente. Yo me sentía diferente, pero no sabía exactamente qué pasaba conmigo, aunque sí descubrí como a los siete años que me gustaba sentirme niña. Entonces, a escondidas, usando ropa de espimas o de mamá, sacaba esa parte niña. Exactamente, como a los siete años más o menos, o tal vez desde antes. Realmente no me acuerdo exactamente la edad, pero sí, sí se ocurrió. Y entonces, este... ¿Eso te generaba felicidad? ¿Te sentías libre? Una especie de liberación, pero solamente eran momentos en que nadie estaba presente. Y de esa manera podía hacerlo. Después, ya cuando tuve 12 años, descubrí lo que era el término de transexualidad. Y más o menos una luz entró a mi mente y entonces dije, podría ser por aquí, pero yo quise rechazarlo porque leí que decía que las personas, en mi caso, en estos casos, pasaban por muchas penurias para poder ser ellas mismas. Entonces yo dije, no, a lo mejor no es esto. A lo mejor es algo que me está... Claro, bueno, pero eso fue lo que leíste o escuchaste a los 12 años más o menos. Sin contar que me imagino que también te sucedió, las personas que pasan por esto están enfermas, están locas, es un pecado. Es una etapa. Es una etapa, exactamente. Y más que estaba en boca, lo decida, ¿no? También en ese entonces, que eran los 80, se lo decida. Ah, que somos más o menos de la edad, es cierto, en los 80. Bueno, previo a continuar, sobre esa parte de tu personalidad, ¿cómo es que realmente tú te enrolas y tomas la decisión? Porque finalmente es decidir ser feliz. Es una decisión, aunque también es una condición biológica que los neurológicos han llegado a descubrir. Eso es lo que yo quiero preguntar. Por eso mismo vamos a hacer una breve pausa comercial para regresar con las preguntas que son las primeras que brotan. Bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? ¿Qué se ha dicho a nivel científico, a nivel psicológico y psiquiátrico? En Lilo Online. Veracruz es el municipio y ciudad más grande e importante del estado, así como la ciudad central que da nombre al área urbana denominada Zona Metropolitana. Tiene además el puerto marítimo comercial más importante de México. Con más de 500.000 habitantes, la ciudad de Veracruz cuenta con importantes atractivos turísticos, el centro histórico, playas, centros comerciales, museos, sitios de encuentro, gastronómicos y de bebidas. Además de ser el primer municipio de América, para sus habitantes Veracruz es la ciudad más alegre del mundo. Estamos de regreso en Lilo Online. Bueno, importantísimo veros, saber la diferencia entre transgénero, transexual, transvesti, homosexual. Fíjate. Bueno, que homosexual y gay creo que se utiliza igual. Es igual. Es lo mismo. Gay es un término inglés que quiere decir feliz. Así es. Así que para toda la gente con prejuicios, gay, tómenla porque hay que decirlo. Es el feliz. Aunque ya tiene una connotación distinta a la palabra, ¿no? Sí, claro. Pero se utilizó todavía hasta los años 60 como feliz, alegría. Pero, a ver, la diferencia. La diferencia. Homosexualidad. Homosexualidad. La homosexualidad es una preferencia sexual. En cambio, la transexualidad es una condición sexual. ¿Qué es una preferencia sexual? Por ejemplo, a mí me pueden gustar los hombres, o me pueden gustar las mujeres. Eso es una preferencia. O prefiero hombres o prefiero mujeres. O tal vez ambos. Sería bisexual. Exactamente. Entonces, esa es una preferencia. Pero una condición sexual quiere decir cuando la persona no se encuentra totalmente a gusto con lo que le tocó ser. O sea, no tiene que ver con que me gusten hombres o mujeres. Tiene que ver con que no me siento bien conmigo misma. Yo nací biológicamente varón. Tuve XY genéticamente. Es. Aparte científica. Sí, aparte. Entonces, pero resulta que neurólogos han descubierto a través de personas transexuales que han muerto y que les han hecho análisis de sus cerebros, porque hay cerebro masculino y cerebro femenino, han descubierto que el cerebro de las personas transexuales que han muerto resulta que es un 99% más parecido al femenino que al masculino. Sí, hay diferencias y sí, efectivamente lo he visto en algunos programas y estudios, ¿no? Ajá. Hasta en tamaños de cerebro, de masa. Exactamente. Encefálica, a nivel cráneo también, por ejemplo en hemisferios. Así es. Es un elemento interesante que después lo retomemos con un neurólogo y con un psiquiatra. Así es, con un psiquiatra. Pero bueno, ahí están dos cosas que dijiste muy importantes, preferencia y condición. Sí, son muy diferentes. Eso es lo que marca la diferencia. Ahora, el travestismo, que también muchas veces se confunde con la transexualidad, es muy diferente porque el travestismo es una expresión comportamental de la sexualidad humana, anteriormente llamadas parafilias. Esta propuesta de nuevo nombre lo hizo José Álvarez Gallo, director del Instituto de Sexología de México, y son las que se utilizan actualmente como términos sexuales, de sexología. Y el travestismo es una persona que puede ser heterosexual, puede ser homosexual o puede ser bisexual, que toma o que entra al papel de mujer, por ejemplo, porque también una mujer puede ponerse ropa de hombre e imitar a un hombre. Pero mucha gente va a decir, Vero, ah bueno, es que eso es disfrazarse. Es disfrazarse. Pero es tomar el papel o el rol solamente por unos momentos, unas horas. Puede ser por gusto, puede ser por fetichismo, puede ser este... porque la persona pues dice, hay algunas personas homosexuales que se prostituyen y se visten de mujer para atraer clientes, pero en realidad no es porque les guste, los toman como un estilo de vida para atraer... Entonces, eso es lo que las personas que están buscando ese servicio quieren, ver a un hombre vestido de mujer. Exactamente. Y hay muchos transvestis que son heterosexuales en realidad, que en la intimidad de su casa se visten de mujer y que incluso están casados y que ya han llegado a compartir esto con sus mujeres. Bueno, eso ya es un gusto, una preferencia, es válido, siempre y cuando ambos estén de acuerdo. Exactamente. Eso es lo que hace la diferencia. Una breve pausa en Dilo Online y volvemos. Manos infantiles que se transforman al tocar la madera tallada. Los sonidos no tienen edad, simplemente es música. Y así lo demuestran los niños jaraneros de Tlacotalpan. La inyección de cultura es la base de esta agrupación, la cual con orgullo ellos llevan y transmiten. Así como dice el dicho, la música está viva mientras el pueblo la cante, y estos niños se encargan de darle vida eterna. A menos que haya conseguido usted engañarnos con argucias increíblemente hábiles, a menos que todos nuestros métodos de investigación estén radicalmente equivocados, usted no es un homosexual. Porque usted da muestras convincentes de pensar y sentir como una mujer. Y por el contrario, no da lugar a la menor sospecha en cuanto a complacencias de ningún género por los aspectos masculinos de su propio cuerpo. Continuamos en Dila Online, ya para llegar a la conclusión, pero de este bloque, porque vamos a poder seguir platicando con Vero sobre un tema muy interesante. Las preguntas que tenemos son muchas sobre tu vida personal, la parte espiritual y emocional, desde luego que es básica. La pregunta, ¿qué es transgénero? Mira, transgénero y transexualidad luego se confunden mucho. ¿Qué es una persona transgénero? Es que transgénero puede derivar en una palabra que engloba toda persona que transgrede su género. Un transvestista puede ser alguien que está transgrediendo su género que realmente le toca biológicamente. Por ejemplo, también un transgénero puede ser una persona transsexual que está transgrediendo O sea, el pasar. Ajá, exactamente. Pero también se utiliza, porque no se han puesto muy de acuerdo los estudiosos, transgénero también puede ser una persona que decide cambiar tanto física como de rol de género en su forma de vestir y de comportarse y todo eso, pero quiere conservar sus genitales. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera u otra no siente disgusto con ellos. Pero, por ejemplo, una persona transsexual sí siente disgusto con sus genitales, no le gusta, no le agrada y quiere funcionar simplemente como una mujer o como un hombre, porque también eso es lo que mucha gente no sabe. Que hay mujeres que quieren ser hombres. No es que sean lesbianas, son mujeres que biológicamente son mujeres, pero que realmente mentalmente son hombres. Entonces quieren o necesitan ese cambio. Yo de hecho tengo un par de amigos que han realizado esos cambios, que se han quitado los pechos, se han quitado sus genitales, la matriz y demás, para poder... Y han hecho la cirugía, ¿no? Que se hace a partir de... No, siempre se llega a la cirugía, porque la cirugía en los... Para mujer, hombre sería mucho más compleja. Ajá, exactamente. Para hombre es muy compleja. De hecho, no quedan con sensibilidad en el pene artificial que se crea, realmente. En cambio, en la cirugía, que es al contrario, de hombre a mujer, sí existe, se recuperan todos los nervios. ¿Te puedo preguntar sobre eso, bebé? Claro. A ver, cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Tú estás de acuerdo o no de acuerdo? ¿Ya lo hiciste, lo vas a hacer? ¿Con qué? ¿Con la cirugía? Pues mira, es totalmente de acuerdo, simplemente la que no estoy de acuerdo son unos altos costos y que el gobierno, a través del Seguro Social, por ejemplo en México o en otros lugares del mundo, no se hagan cargo de ese tipo de cirugías. Es una cirugía que oscila entre los 300 mil pesos en México y que los mejores cirujanos del mundo se encuentran en lo que es Tailandia y que incluso allá te sale más barato. ¿Pero cuánto te cuesta ir de Tailandia? ¿Cuánto sale un boleto de avión? Con hotel, transporte, todo. Ah, el paquete. Te sale hasta más barato. No, sí, hay clínicas que te hacen el paquete, que te hacen el contacto con el hotel y todo. Pero es otra mentalidad, fíjate, es otra cultura, otra mentalidad, por algo existe, ¿no? De hecho, allá existe el tercer sexo que son las personas transexuales. Entonces, en su, tal vez, bueno, aquí es IFE, ¿no? Allá tal vez sea un DNI, este documento de identidad. Ah, vaya, es cierto. Y entonces allá sí existe, por ejemplo, en el documento de identidad nacional de allá, este dice transexual, dice la persona transexual. Aquí no lo tenemos. Que yo preferiría que mi credencial de lector no diga transexual, sino que diga mujer. La pregunta precisamente, que esta se va a llegar hasta el próximo programa, los prejuicios, la parte emocional y espiritual. En algún momento ya nos platicaste el inicio de el sentirte diferente, el yo sé que no encajo, algo tengo que hacer cuando todavía no lo definías. Después lo defines y lo buscas. Te aislaste, así como una persona se aísla por una situación, llámese emocional, psicológica, o lo que sea, cualquier tipo, te aislaste de la sociedad para evitar el bullying, la burla y demás. Pues sí, llegó el momento que me tuve que aislar, pero cuando yo tomé la decisión, cuando me di cuenta de quién era yo en realidad, es que tomé la decisión de ser feliz también al mismo tiempo. Entonces, sí, llegó a haber algunos gritos e insultos en la calle. Yo me sentía tan feliz que cualquier cosa que me llegara, llegaba aquí y se escurría. No me tocaba. Tendrá que ver porque tú ya habías logrado romper la barrera más importante de todas, que era la que estaba aquí, en ti, aquí. Exactamente. Si a los demás uno de menos, ¿no? Y eso que muchas personas no lo pueden hacer, o sea, cambiar y decidir ser feliz es lo que te hace ser fuerte ante los demás. ¿Qué crees, Vero? No se me callen. Nos vamos. Dilo online. Pero este programa continúa. ¿Qué han probado científicamente, psiquiátricamente, que se ha hablado sobre estos términos? ¿Cómo te das cuenta tú que no eres feliz? ¿En qué momento de tu vida? ¿Más o menos en qué edad? Mira, creo que siempre lo viví desde la escuela. Me daba cuenta de que eras diferente a los demás. Entonces, cuando ves que eres diferente a los demás, cuando te das cuenta de que no encajas, entonces... En Dilo online vamos a platicar de un tema muy interesante, que además de todo, muchas personas se preguntan, nos cuestionamos, que lleva prejuicio, que lleva aceptación y que... Eso te deja infelicidad. Yo viví bullying, viví este... Como que yo quería buscar la aceptación de los demás y no la encontraba. Pero todavía no tenías definido el por qué. No, exactamente. Yo me sentía diferente, pero no sabía exactamente qué pasaba conmigo, aunque sí descubrí como a los siete años que me gustaba sentirme niña. Entonces, me considero mujer y tercera, soy transexual porque nací con un sexo biológico, pero del cual nunca me sentí completamente a gusto. Realmente, de hecho, no me sentí a gusto viviendo en ese rol de género, en el masculino. Sí fue desgastante. Sí, totalmente. Bueno, previo irnos a las preguntas de la diferencia entre nombres que se habla de la diversidad y es precisamente la transexualidad. Así que, Vero, nos acompaña. Muchas gracias. Vero, por estar con vosotras. Tenemos muchas preguntas. De entrada, bueno, habrá gente que preguntará, ¿qué eres? Y suena así de rudo, duro y terrible. Mira... A mí me decís, soy una persona, soy un ser humano. ¿Cómo lo definirías? Bueno, primero soy persona. Exacto. Segunda.